Amigos de Norte B, amigos de Radio Mediterránea, amigos de nuestro portal de noticiasredmediterránea.net, bienvenidos a nuestra propuesta informativa. Bienvenidos al canal, a la radio, a nuestro portal más creíbles y confiables del norte de la provincia de Córdoba. Primero, no puedo dejar de emitir mi opinión con respecto al comportamiento electoral que hubo en esta elección allí en el país del norte. Tampoco me causa sorpresa de que el electorado se haya inclinado hacia Donald Trump. Simplemente digo, esta es la mirada de muchos norteamericanos, no nos debe sorprender. Tampoco hay que cargarse de esperanzas de que si Hillary Clinton hubiese triunfado las elecciones, nos iba a ir mejor. Simplemente me parece que ella era menos mala que el otro. El otro es demasiado perverso. La misma prensa norteamericana se ha encargado de poner en evidencia la situación, el carácter, el pensamiento fascista que tiene este presidente electo allí en los Estados Unidos. ¿Qué podíamos esperar nosotros de un presidente como Donald Trump? Nada. Nada en los hechos positivos. Pero seguramente en los aspectos negativos, mucho tendremos que esperar. Esto constituye sin duda un retroceso a una mirada que por momentos Estados Unidos tuvo con algunos países, siempre poniendo de por medio esa subvisión medio conservadora que tiene Estados Unidos. A mí realmente no me sorprende. Hay muchas cosas que han sucedido en países latinoamericanos donde a veces no hay una explicación racional de lo que ha pasado. Así es la democracia, ¿no? El que tiene más votos gana. En este caso en una elección indirecta como es en Estados Unidos, quien tiene mayoría seguramente se va a coronar como presidente, ¿no? Ojalá no estalle el mundo en pedazos. Reitero, ¿no? Un hombre disfrazado de demócrata convertido en un verdadero fascista. Bueno, así son las cosas. Vamos a lo nuestro. Tiene que ver con, primero, este proyecto que presentó en su oportunidad el profesor Seriani es bueno en cuanto a aquellas personas que no sé por qué razón no se ponen el casco y circulan en una motocicleta. Bueno, todavía se reclaman, hacen frente a los concejales. La multa va a ser, bueno, compra el casco. Definitivamente compra el casco. Y a veces no entiendo también la postura de algunos padres. Si tiene moto su hijo, cómprale el casco. Porque tiene razón Seriani cuando dice que el paragolpe de la motocicleta es la cabeza de uno. Y tiene razón. Bueno, apoyemos este proyecto. Aprovemos porque más allá de la multa, multa entre comillas, que tiene que pagar, usted lo va a pagar comprándose el respectivo casco. Me parece muy bueno esto. El otro tema tiene que ver con estos contrastes que ofrece la ciudad. Hace días, y siempre vamos a valorar, esta decisión que tuvo un empresario como es Luis Acarrizo, que es propietario de esta empresa LAC, que en este caso tiene una importante estación de servicio que ha construido con una inversión millonaria en nuestra ciudad. Es comentario de mucha gente. Primero, observar esta bella estación de servicio y que realmente es muy bonita. Está considerada una de las mejores del país. Y de pronto encontrarse con un contraste muy fuerte. El tema del abandono, que apenas uno, viniendo del sur, digo bien, hacia el norte, observa. Acumulación de basura, acumulación de maleza, carpas que están justamente ubicadas a la vera de la ruta. ¿No habrá alguna ordenanza que de alguna manera invite a esos vecinos a hacer su tapia, a pintarla, a presentar de otra manera a la ciudad? Es muy bueno este emprendimiento, la construcción incluso de este hotel cuatro estrellas. Pero nosotros también desde nuestro lugar debemos contribuir, debemos colaborar a que este tipo de cosas también nos afecte de manera positiva transformando la ciudad. A mí realmente, por ahí me lastima, porque este contraste se nota muchísimo. Es muy evidente, muy notorio. Por eso, desde el consejo, desde la municipalidad, seguramente se tendrá que hacer una invitación a los vecinos para que saquen, por ejemplo, hay muchos autos que ya no funcionan más y que están tirados allí en la vía pública. En un momento la municipalidad retiró muchos de esos vehículos. Hay que retirarlos, hay que intimarlos para que retiren. Está bien que hayan puesto en una de las rotondas o las intersecciones algunas plantas, me parece positivo. Pero esto otro contrasta, realmente hay mucha basura tirada y eso le hace mal a la vista de la ciudad. Por eso digo, qué bueno esta inversión tan importante, millonaria y qué feo se ve ese contraste apenas uno pasa por esa estación de servicio. Ojalá los concejales también se pongan a trabajar y en este propósito consigan de que una ciudad esté un poquito más presentable. En reconocimiento a los empleados municipales, ayer hubo un acto en la municipalidad y este es un hecho que se produce todos los años. Empleados que llevan mucho tiempo, ya prácticamente la tercera parte de su vida, trabajando allí en el municipio. Y es importante el reconocimiento. Y el reconocimiento vino de la mano del intendente y me parece bastante positivo. Ojalá también ese reconocimiento sea evidente en esta cuestión de tipo salarial. Vamos a la presentación de las noticias. Gracias.